Y de Teno nos vamos a ir a Curicó. ¿Está buscando un panorama en esa comuna o de repente está dispuesto a viajar? Tomando en cuenta que... Va a haber uno próximamente. Nos referimos a el 28 de junio. Allí se va a iniciar la feria de caldillos y cazuelas. Cazuelas y caldillos, que usted así lo prefiera. Un tradicional evento gastronómico que se va a extender hasta el domingo 2 de julio. Va a costar la entrada 2.000 pesos para acceder al ticket con un pocillo que le permite degustar, por supuesto, lo que usted está viendo en pantalla. Esto es parte del archivo que nosotros tenemos. Una experiencia culinaria que contará con 26 cocineros expositores, además de artesanos, food trucks y puestos de cerveza artesanal. Jugos, vinos y espumantes. Punto de encuentro para quienes buscan pasarlo bien y revivir las emblemáticas preparaciones de la zona. Todo con un horario que va desde el mediodía hasta la medianoche. Espero que el viernes y sábado se va a extender hasta la una de la mañana para poder disfrutar un poco más. Además que caldillos y cazuelas en esta época, por supuesto, que viene como anillo al dedo en vista de las temperaturas que estamos teniendo. Una invitación hecha para quienes van a llegar el último miércoles de este mes hasta la Alameda de Curicó para compartir y degustar. Sobre esto, le entregó detalles el jefe comunal. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Todo un mundo del microemprendimiento y del desarrollo económico local que se mueve en torno a lo que es esta fiesta gastronómica aquí en Curicó. Así que desde ya avisarle a la comunidad que partiendo las vacaciones de invierno desde el 28 de junio hasta el 2 de julio se viene esta tremenda fiesta de cazuelas y caldillos. La más importante en su rubro en la época de invierno.